Villano como que le sienta bien ser rudos, que los suelten, que los dejen ser y se demuestra como hoy en la campestre guadalupana. Claro que sí, el hijo de Villano III es un agente del Consejo Mundial de Lucha Libre, estoy firme en mi empresa, estoy bien, me encanta la Arena México mi casa, pero en este momento se dio la oportunidad y claro, el hijo de Villano III le gusta romperse la madre en todos lados. Y claro ejemplo está hoy, me dejan la mano libre y aquí está, porque en la dinastía imperial somos cabrones y somos gente que le gusta trabajar. Hace dos años veíamos un chavito flaco debutar en el Consejo Mundial de Lucha Libre, hoy estás obteniendo volumen, que se cuiden tus rivales. Pues claro que sí, esto es un progreso y esto es lo que tanta gente, tantos que hablaban y decían, finalmente no me importa, porque el hijo de Villano III está en su camino y este es mi camino, el camino a la grandeza, el camino a ser el mejor y el camino a acabar con todo quien se me ponga enfrente, porque el hijo de Villano III viene a marcar historia.